Buenos días, vamos a explicar el relieve de España. Yo voy a explicar la meseta central. La meseta central está aquí. La meseta central es la gran llanura elevada que ocupa el centro de la península ibérica. Yo voy a explicar la montaña interior de la meseta que es el sistema central y los montes de Tóricos. Yo voy a explicar la montaña que es la meseta. Está aquí la cordillera Gantáfrica, Sierra Morena, Montes de León y el sistema ibérico. Bueno, pues yo voy a explicar las montañas exteriores a la meseta. Primero tenemos los Pirineos, que están en esta parte. Ahora, luego tenemos el sistema costero catalán, que está aquí. Y tenemos los montes vascos, que están aquí. También tenemos el macizo de Aleco, que está en esta parte. Y también, por último, tenemos los sistemas gréficos, que están aquí. Y también hay un pico muy alto, que es el pico más alto de la península ibérica, que se llama Bulacén. Está aquí. Yo os voy a explicar las depresiones. Hay dos. Depresión del Ebro, no, depresión del Guadalquivir y depresión del Ebro. Y las depresiones son amplios valles de forma triangular recorridos por ríos. El del Guadalquivir es el sur y el del Ebro, el este. Y también os voy a explicar las costas, que son el océano Atlántico, Mar Cantábrico y Mar Mediterráneo. Yo os voy a explicar los antipiélagos, que son la isla Baleares y la isla Canaria. La isla Canaria está en el tejido de 3.718 metros. Bueno, pues yo os voy a explicar los cabos. Bueno, aquí está el cabo de Manao. Y aquí está el bolso de carne.